¿Vamos a caer? No, 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 no. Ahí va la hostia, ¿no? Se ve desde aquí toda la espalda quemado el Jonas. Bueno, esto va a ser el intento de tirarme con la cámara sin partirme el cuello. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.